¡La gente de San Antonio, Texas, que se oiga un grito grandote! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡El libro de alguien pegado, un pie atrapado, un pequeño y mando un mal que te ayuda! ¡Y ahora soy nueva criatura! Rezacó de las jardinas donde mi vida perdía Gastando todo mi tiempo con las malas porque a mí Pero Cristo me alcanzó Él dice gloria a Dios Y también me perdonó Es por eso que yo quiero demostrarle lo que sea tú Y cantarles este canto con bastante sentimiento Y echarle muchas ganas para Cristo que ahora sirve Por rir yo su vida Me dio paz y alegría ¡Gloria a Dios! Porque cuando uno está en Cristo Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasan ¡Todas son hechas nuevas! Aquí estoy con mis hermanos Que Cristo me ha llamado Predicando el Evangelio Compartiendo el escenario Llevando las vueltas nuevas Todo lo que he necesitado Es por eso que yo quiero demostrarle lo que siento Y cantarles este canto con bastante sentimiento Y y echarle muchas ganas para Cristo que ahora sirve Por rir yo su vida Oh ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Ánimo de alza! ¡Que viva el Cristo! ¡Felizio, paz y alegría! ¡Este canto habla de un día! ¡Los destacos de Cristo Jesús! ¡Vamos a vivir para siempre! ¡Vamos a vivir para siempre! ¡Ay, qué gozo siento en mi alma! ¡Al saber que viví otra vez! ¡Esta vez para siempre va a ser! ¡Y a mi Cristo le di agradecer! ¡La hernia se ve en el bien! ¡Woo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!